Ya está listo nuestro compañero Jorge Rubio, que nos tiene lo más importante del deporte iberoamericano. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Igual, Omar, Leti, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información de los deportes. Veamos lo ocurrido en Colombia en el campeonato mundial de fútbol de sala, en el Coliseo El Pueblo, en Cali, en donde la selección de futsal de Argentina se midió a Portugal. Y bueno, esto en las semifinales de la Copa Mundial de la Especialidad. En el primer tiempo, los argentinos mostraron el buen momento goleador en el que se encuentran y se fueron al frente del marcador cuatro goles por uno. Para la segunda mitad, las cosas no cambiaron mucho y la superioridad al viceeleste continuó para dejar el marcador cinco goles por dos. El sábado enfrentarán a Rusia en la gran final de la Copa Mundial de Futsala allá en Colombia. Liga de Campeones de la CONCACAF. Vamos a ver qué pasó en esta fase de grupos. Continúa la fase de grupos y algunos ya terminaron su participación. El equipo del FC Dallas de los Estados Unidos empató a cero con el Xuchitepec, que es de Guatemala. Los Tigres pierden uno por cero con Plaza Amador de Panamá. Plantillas muy diferentes en cuestión de costos. Una vale millones, otra vale miles de dólares. Aún así, gana la que vale menos, que es Plaza Amador. Aunque hay que resaltar que los Tigres jugaron con su cuadro B. Y el Monterrey, ya eliminado de México, derrotó tres por cero a Don Bosco de Haití. Hoy, el Police United de Belice se enfrenta a la Olimpia de Honduras. Y el Progreso Honduras se va a estar enfrentando al W Connection de Trinidad y Tobago. Corna número dos de la fase de grupos de la Champions League. Vamos a revisar cómo finalizaron los partidos. Atlético de Madrid, uno por cero al Bayern Múnich. Napoli, cuatro por dos al Benfica. Y el Borussia Mönchengladbach, uno, dos, cae con el Barcelona. Vamos a revisar lo que pasa en la Europa League. El Celta de Vigo, casi una década después de no participar en competiciones europeas, dos por cero le gana al Panathinaikos. Y el Estegua de Bucarest empata a uno en estos partidos que tuvieron con el Villarreal. El Villarreal que tuvo con el Villarreal hace un par de horas. Y en estos momentos, el Athletic de Bilbao está empatando a cero con el Victoria Plisse. Copa Mundial Femenina Sub-17, Jordania 2016. Fase de grupos, ya llegó la hora, llegó el momento de la verdad. Venezuela mañana se enfrenta a Alemania a las 15 horas. México contra Nueva Zelanda, Jordania en contra de España. Los horarios que usted ve en pantalla es tiempo de Jordania. Una gran diferencia con el horario que se tiene en el continente americano. Mundial de Hockey sobre Patines Femenino. Iquique 2016, cuartos de final. Hoy, Alemania contra Portugal a las 5 de la tarde. España contra Italia a las 18.30 horas. Y Chile contra Francia a las 20 horas. Y a las 21.30, Argentina en contra de Colombia. Eso ya en Iquique, Chile. Los horarios. Bien, con su puesto de Chile. Vamos a Belice, en donde continúa la actividad del clasificatorio varonel para el Mundial de Vólibol de Sala del 2018. Guatemala derrota 3 por 0 a El Salvador. Mismo resultado con el que Panamá da cuenta de Nicaragua. Y República Dominicana vence 3 a 2. 3 a 2 a los anfitriones Belice. Vamos al boxeo porque el poseedor del título supergallo de la Asociación Mundial del Boxeo, el venezolano Neomar Cermeño, defenderá el cinturón ante el tailandés Anur Actiza en el combate estelar de una cartelera mañana en Wenzú, China. Y por supuesto, esperemos que el iberoamericano se alce con la victoria y defienda el título. Vamos a China, al abierto de Shenzhen, en donde el brasileño Tomás Belucci venció por doble 7-6 a Tomás Fabiano. Por otra parte, el ibérico Íñigo Cervantes tropezó ante Giri Veseli 6-7 y 3-6. Mientras tanto, en Chengdu, el español Albert Ramos Vinolas superó a Jenshun Lu 2-6 a 1 por parciales de 7-6, 3-6 y 6-4. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos el próximo lunes, que tengan excelente fin de semana, excelente tarde y excelente noche. Omar Leti, regreso con ustedes. Gracias Jorge, igualmente.